Un día más que pase yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento, trete de no sentirme cansado Fiesta de rascos de diarios y revistas, amanecí en la doctora grisa Y decidí dejar aquella alusión en manos de canillita Busco un aviso en el diario en la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos Sonó el teléfono y salte de la cama Alguien dijo de nadie me contestaba Y una voz dijo por deber servicio debe veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cultura Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando En el periódico de hoy dice que ando buscando un amor En el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Que ando buscando un amor Ah, 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 ah ah, 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 Gracias.